¡Vámonos! ¡Dale, vete! ¡Dale, vete! ¡Dale, vete! ¡Que mi no me casas amarte y mi locura es alentarte! ¡Dale, dale, vete! ¡Dale, vete! ¡Dale, vete! ¡Que yo te quiero y te quiero y este año queremos ser primero! Sabes que llevo en mi vida con una obsesión Sabes que verde y blanco es mi corazón Sabes que en todas las canchas te voy a seguir Sos el parcero de mi alma en el equipo caliente Te amo, te amo, te amo, a vos campeón Dale, dale, vete, dale, vete, dale, vete Que mi novia es amarte y mi locura es alejarte Dale, dale, vete, dale, vete, dale, vete Que yo te quiero y te quiero y este año queremos ser primero